Contra todos los pronósticos, el Manchester United le ganó al City en la final de la FA Cup. Error en la defensa que Garnacho aprovechaba a los 30 minutos y se convertía en el primer adolescente en marcar en una final de la FA Cup desde Cristiano Ronaldo, que también lo hizo con el United en el 2004 en un partido contra el Millworld. Y solo 9 minutos después, otro teenager volvió a aparecer para marcar, Kobe Maino. El City apretó en la segunda mitad y aunque Doku anotó al 87, no les alcanzó y el United se quedó con el título. Que, por cierto, es el número 13 en la competición y solo el Arsenal está por encima de ellos con una copa más. Adiós a la racha de 475 días y 74 partidos sin perder de Rodri. El Manchester City no pudo ser tan aplastante como la temporada pasada porque, aunque ganaron la Premier League, fueron eliminados en cuartos de final de la Champions, eliminados en octavos de la Carabao Cup y ahora sufrieron esta derrota en la final de la FA Cup. Amargo para algunos y alegre para otros como para Eric, que ya veremos qué pasa con su futuro, porque si Ten Hag se queda en el club, en definitiva no va a ser por las declaraciones en la previa, porque chequen, se fue con todo. El United ganó la Premier por última vez en 2013, hace 11 años. Pero aún así esperan que ganemos todos los partidos mientras competimos en la cima. Este club no está preparado para eso. ¿Ustedes qué creen que es lo mejor que le puede pasar al United? ¿Que se vaya o que se quede Ten Hag? Old Xavi dirigió su último entrenamiento con el Barça y se presentó a su última rueda de prensa. Aunque no dio detalles, confirmó que Laporta le dio las razones por las que cree él que el club necesita un cambio de entrenador. El presidente ayer me dio sus explicaciones, sus motivos, sus razones y, como he respondido antes a tus compañeros, no me queda otra que aceptarla porque él es el que toma las decisiones. Y pese al despido, comentó que no tiene ningún tipo de rencor hacia el presidente del Barça o algún otro directivo y terminó la rueda de prensa con buena actitud y despidiéndose de los periodistas. Cracks, se viene una nueva era en el Barça y parece que Hansi Flick será el hombre al mando, por lo que en España ya ponen a Thiago Alcántara como el primer refuerzo que traería el entrenador después de no renovar con el Liverpool y quedar como agente libre. Además, cumpliría los curiosos requisitos del entrenador, que son hablar español y alemán, pero que, además, no salgan costosos para el Barça y que tengan algún peso en la plantilla para que puedan hacer un vínculo con Flick. Porque acuérdense que no sabe español, así que Bartra y Javi Martínez también están en la lista, según dice el diario AS. La mala noticia es que vamos a volver a hablar de Mbappé. La buena es que encontramos a alguien que está igual de cansado a ustedes con el tema y es el exfutbolista Emmanuel Petit que dijo esto a los medios franceses. ¡Ya basta! Estamos hartos del tema Mbappé. Tiene que reconectarse, bajar un poco de la nube y tener cierta humildad como la que tenía al inicio de su carrera. Fui tu primer seguidor, pero estos días ya estoy cansado. Si pudiera llevarlo al aeropuerto para ir a Madrid, lo haría. El que probablemente también diría adiós a Mbappé de inmediato es Nasser Al-Khelaifi, el presidente del equipo que terminó furioso con Kylian. No solo por irse del equipo, porque probablemente ese tema ya lo superó, sino por no haberle dejado dinero al club, según publica L'Equipe. Al-Khelaifi no se lleva bien con el Real Madrid desde lo que pasó hace unos años con la Superliga y por eso también le reclamó a Mbappé, poniendo como ejemplo a Kane o a Bellingham, diciendo que sí le dejaron dinero a sus equipos antes de salir. Pero bueno, lo cierto es que Donatello podría despedirse de la afición esta tarde como campeón de la Copa de Francia ante Lyon. Así que habrá que estar pendientes por si da alguna otra pista sobre su futuro. Aunque ya parece todo definido, ¿o no?